¿Qué pasó? No sé, se escuchó arriba, vamos ¿Miguel? 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 Pero Miguel ni siquiera subió Miguel está para abajo Miguel, no es chistoso ¡Ya, Miguel! Miguel, se escuchó algo por allá ¿Miguel? ¿Miguel? Está por acá Escuché algo por aquí ¡Iu! ¿Qué es eso? Miguel, Laura, esto no es chistoso ¡Ya salgan! Los vamos a dejar aquí, ¿eh? ¡Ya, no es gracioso! Este, tú vete hacia arriba Y yo voy hacia abajo, ¿ok? ¡Lawra! ¡Lawra! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Lawra! ¡Iris! ¿Fuiste tú, Iris? ¿Los encontraste? ¡Iris! 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 ¡Esto no es chistoso! ¡Ya sal! ¡Iris! ¡Iris! ¡Iris, Miguel, Laura, ya salgan! ¿Qué es eso? ¿Lawra eres tú? ¡Lawra! ¿Miguel? ¡Ah! ¡Iris! ¡Lawra! ¡Ya los vi! ¿Laura? ¿Miquel? ¡Laura! ¡Laura! No, no, no quiero salir, por favor, no me obligues a salir No, no, vamos a buscar a los demás ¿Oíste eso? No Miguel, Iris Horrible Tranquila No, no quiero volver ¿A dónde? ¿A dónde me llevó? ¿Qué cosa? No Tranquila Ok, ¿quién anda ahí? No, no vaya ¿Quién anda ahí? Voy a llamar a la policía, ok, aunque están en mi casa No importa Ya, en serio, salgan, ¿quién anda ahí? Miguel, ¿dónde estás? Iris Ahí estaba ¿Quién? Yo no vi a nadie Iris 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 ¿Ok? ¿Qué pasó? ¡Miguel! ¡Miguel! Ayúdame, no me puedo levantar, creo que me rompí algo Miguel, ayúdame, Laura ¿Qué te pasa? ¡Miguel! ¿Eso? ¿Dónde está Iris? No sé, creo que está Ok, vi algo No sé si era Iris Y no sé, me caí Ok, hay que salir de esa casa Hay que olvidar a Iris Porque esto está muy feo Miguel, párate Llegaremos al hospital Creo que me rompí la pierna Laura, tranquila Toma la cámara Especialmente de la vida ¡Ah! ¡No! Ay, Laura ¡Iris! Laura, no te despegues de Miguel Ya no hay que separarnos Miguel Ok, espérale Tengo que decirle eso Ok, era Iris Pero no tenía Era Iris Pero, pero No sé, algo en ella no estaba bien Estaba rara Era ese lugar ¿Qué lugar? ¡Ah! ¿De qué están hablando? Ok No sé Iris Iris Es Iris, por favor Está haciendo algo Ok, esta casa no está tan grande Para que no encontremos a otra persona Tenemos que llevarlo al hospital Laura ¡Yo! ¡Despierta! Este Vámonos No No podemos dejar a Iris Eso le pasa por bromear ¿Por bromear? ¡Mira cómo está Laura! Es que no quiero ¿No quieres qué? Laura, ¿qué viste? ¡Eso! ¡Salió de ahí! ¿Chimene? Ah, sí, Laura ¡Miguel Miguel ¿Qué fue eso? ¡Laura! ¡Espera! ¡Laura! ¡Espérate! ¡Laura! ¡Laura! ¿Qué pasó? ¡Laura! ¡Se fue! ¿Cómo que se fue? ¡Desapareció por la chimenea! ¿De qué estoy en serio? ¡Ay! ¿Qué se estoy bromeando? ¿Laura? ¡Laura! 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 ¡No se puede ir por ahí, por favor! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿A dónde vas? ¡Miguel! ¡Oh! ¡Miguel! Ok Te escuché por ese lado ¡Iris! ¡Iris! ¡Te encontré! ¡Ay! ¡Iris! Oh, Iris 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 ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!